Buen día, es una gran alegría, una alegría muy grande de verdad estar contigo para festejar a Jesús, Jesús Misericordioso. Hoy estamos en el Día de la Misericordia y la Misericordia se derrama sobre el mundo. Es un día perfecto para confiarnos en estos tiempos más difíciles en el mundo, para confiarnos en su misericordia. Confiar toda la humanidad, confiar nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos, todos los enfermos de la pandemia, del COVID, todos los que también necesitan paz, paz en el corazón, paz en la familia, paz en el país, hay tantos países en guerra. Y también es un tiempo extraordinario para rezar por las almas del purgatorio. Ahora, como dice la hermana Jocelyn, es el tiempo de vaciar el purgatorio, que todas las almas puedan entrar en el cielo, en la alegría perfecta de quedarse con Dios. Vamos primero con la Virgen María, contemplar a Jesús Misericordioso. En un pequeño video de dos minutos, más o menos, y después entraremos en la adoración con el Santísimo. Vamos a rezar a la coronilla, vamos a rezar por la salud de cada uno de ustedes, vamos a entregar al mundo entero a Jesús. Y nos confiamos por este tiempo de adoración a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María. Amén. 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 Jesús, 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 Jesús Eucaristía, te adoramos, eres el pan de vida, te adoramos, eres la nueva alianza, te adoramos, nos congregas en ti, te adoramos. Jesús, 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 Jesús. Jesús, misericordia, te adoramos, Jesús, el buen pastor, te adoramos, Jesús, Hijo de Dios, te adoramos, en el sabiduría, te adoramos, Jesús, 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 Jesús resucitado, te adoramos, oh Jesús, nuestra luz, te adoramos, Jesús, nuestro Señor, te adoramos, tú, nuestro Salvador, te adoramos, Jesús, 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 Jesús. Amén. 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 Dios, Jesús. En ti encuentro todo lo que mi corazón puede desear. Jesús en ti, encuentro todo lo que mi corazón puede desear Aquí tu luz ilumina mi mente Tú mismo te entregas a mí y te unes íntimamente a mí Señor, eres un regalo para nosotros, regalo tan grande Por tu bondad, por tu sabiduría, por tu amor Te adoro Jesús y te adoramos todos juntos Te adoro con todo mi corazón y toda mi alma Gracias por ver el video Eres Dios todopoderoso Jesús Eres Dios tan tierno también Siempre estás aquí por nosotros Para cuidarnos, para escucharnos, para guiarnos Y aquí estamos Señor ante ti Con nuestras heridas Con nuestros miedos Con nuestras fallas Pero tú Señor Eres la misericordia Eres el amor Eres tú el Cristo de la esperanza Jesús Jesús Tengo tanta confianza Espero todo de ti Y por eso Jesús Vengo a ti Vengo a ti con Con todas mis debilidades Para que me sanes Para que me sanes Para que me pongas de pie Libre y listo para amar Como tú amas Oh misericordia Oh amor Oh Jesús Tu Cristo de la esperanza En María Te adoro Señor Jesús Creo que estás vivo Y resucitado Creo que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Y en cada uno de los que en ti creemos Te alabo y te adoro Te doy gracias Señor Por venir hasta mí Como pan vivo bajado del cielo Tú eres la plenitud de la vida Tú eres la resurrección y la vida Tú eres Señor La salud de los enfermos Oh misericordia Oh amor Oh Jesús Tu Cristo de la esperanza En María Te adoro Hoy quiero presentarte Todas mis enfermedades Porque tú eres el mismo ayer Hoy y siempre Y tú mismo me alcanzas Hasta donde estoy Tú eres el eterno presente Y tú me conoces Ahora Señor Te pido que tengas compasión de mí Oh misericordia Oh amor Oh Jesús Tu Cristo de la esperanza En María Te adoro Ten compasión de mis sufrimientos físicos De mis heridas emocionales Y de cualquier enfermedad de mi alma Ten compasión de mí Señor Bendíceme y haz que vuelva a encontrar la salud Que mi fe crezca Que mi fe crezca Y me abre a las maravillas de tu amor Para que también sea testigo de tu poder y de tu compasión Te lo pido Jesús Por el poder de tus santas llagas Por tu santa cruz Y tu preciosa sangre Sáname Señor Sáname cuerpo Sáname cuerpo Sáname corazón Sáname alma Sáname alma Oh misericordia Oh amor Oh Jesús Tu Cristo de la esperanza En María Te adoro Te pido por la gloria del Padre Padre del cielo Que también sanes a los enfermos de mi familia Y a mis amigos Haz que crezcan en la fe En la esperanza Y que reciban la salud Para gloria de tu nombre Para que tu reino Siga extendiéndose más y más En los corazones A través de los signos Y prodigio de tu amor Todo esto Te lo pido Jesús Porque tú eres Jesús Jesús Oh misericordia Oh amor Oh Jesús Tu Cristo de la esperanza En María Te adoro Tú eres el buen pastor Y todos somos ovejas De tu rebaño Estoy tan seguro de tu amor Que aún Antes de conocer El resultado de mi oración En fe Te digo Gracias Jesús Gracias Jesús Por lo que tú vas a hacer en mí Y en cada uno de ellos Gracias por las enfermedades Que tú estás sanando ahora Gracias por los que tú Estás visitando Con tu misericordia Oh misericordia Oh misericordia Oh misericordia Oh amor Oh Jesús Tu Cristo de la esperanza En María En María En María Te adoro Jesús En este rato de silencio Que vamos a tomar Queremos presentarte Lo que tenemos en el corazón El más íntimo De nuestro corazón Presentarlo A tu misericordia A tu misericordia Entre Jesús, nos amas tanto y estás inventando todo lo que se puede inventar para acercarnos del corazón del Padre para salvarnos y una invención hermosa es la coronilla a la Divina Misericordia que nos diste para cada uno de nosotros en especial para los que sufren, los que están lejos, los moribundos también, nos dices a las almas que recen esta coronilla me place concederles todo lo que me pidan si está de acuerdo con mi voluntad las promesas se refieren a la hora de la muerte en la gracia de una muerte feliz y serena la pueden recibir no solo quienes recen esta coronilla con confianza y perseverancia sino también los moribundos si otras personas la rezan en torno a su lecho Jesús cuando estamos adorándote cuando estamos antes de ti todos somos unidos en tu corazón en tu presencia somos un cuerpo Jesús por eso queremos rezar esta coronilla por todos claro pero en especial por los moribundos de nuestras familias o lo que que están solos los que están abandonados en el mundo y también te lo ofrecemos Señor por las almas del purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue construido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen padeció padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí haré venir a juzgar a vivir y a los muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida aperturable Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confiamos y queremos ahora adorarte con las letanías de tu misericordia. Misericordia divina, que brota del seno del Padre. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, que brota de la Santa Trinidad. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, del corazón abierto de Jesús. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, regalo de nuestro bautismo. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, que abraza en la hora de la muerte. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, que rescata de toda miseria. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, felicidad y deleite. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina, corona de las obras de Dios. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Misericordia divina. Misericordia divina. Misericordia divina. Misericordia divina. hiciste de Santa Faustina la mensajera de tu misericordia. Ella se conocía muy bien, ella se sabía débil, sabía que su amor necesitaba crecer y por eso ella siempre estaba pidiéndote tu ayuda. En una tan linda oración que queremos rezar todos juntos ahora. Oh Jesús, transformame en ti, lo puedes todo. Oh Señor, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Que este supremo atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al próximo. Oh Jesús, transformame en ti, lo puedes todo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás precele o juzgue según la apariencia, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Oh Jesús, transformame en ti, lo puedes todo. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y remidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosos, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Oh Jesús, transformame en ti, lo puedes todo. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Oh Jesús, transformame en ti, lo puedes todo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Oh Jesús, transformame en ti, lo puedes todo. Jesús, te hacemos esta oración en el nombre de toda la humanidad, todos nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos como tú lo eres. Oh Jesús, transformalos en ti, lo puedes todo. Y ahora, Señor, llenos de tu misericordia, llenos de tu amor, queremos ser testigos, testigos de la vida, testigos de tu resurrección, testigos de la esperanza en nuestro mundo. Porque sabemos, Señor, que nada, nada nos puede separar de ti. Lo cantamos con toda nuestra seguridad, toda nuestra fe. Ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, nada nos separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, nada nos separará del Cristo. Ni la muerte, ni la muerte, ni el futuro, nada nos separará del Cristo. Ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, nada nos separará del amor de Cristo. Ni la muerte, 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 ni el presente, ni el futuro, nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, ni el futuro, nada nos separará del amor de Cristo. Y la muerte, ni 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 el futuro, nada nos separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, ni el futuro, nada nos separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la muerte, ni el futuro, nada nos separará del amor de Cristo.